Reggaeton Mix Gold Collection En manos de DJ Teto y DJ Vez Park Records En manos de DJ Teto Hoy voy a beber y ser que voy a enloquecer Reggaeton Mix Gold Collection En manos de DJ Teto y DJ Vez El torneo de muera de todos ustedes Y cápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a coar Dile que siga su camino Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de buscarte los domingos Por la noche que te trate como quiera Y yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quien gana Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami poder de abrazar Sentirte sin miedo nada va a pasar Tranquila Yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Así que es conmigo un desentendimiento Llápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a coar Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo No, 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 no Tu cuerpo pide sexo y pa' de suelo Tú y yo No, 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 no Y ahora el dueño de tu corazón es que no a mí Tú sabes mami que voy a ir conmigo No, 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 no Tu cuerpo pide sexo y pa' de suelo No, 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 no No, no, no Y ahora el dueño de tu corazón es que no a mí Y ahora el dueño de tu corazón es que no a mí Soy yo Y te la quiero hacer Tu cuerpo me llama y yo te respondo Como calima te estoy tocando a fondo Yo vivo lejos y agarro yo hondo Bastazo grande, grande por lo profundo Tenemos poderes que no entiende la gente Nos comunicamos telepáticamente Vente conmigo si tú eres inteligente Y junto a un mexidito que me dañe la mente Y te lo Mujer Tu cuerpo pide sexo y pa' de suelo Oh Déjame escutar Bueno, sí que no es Y para la posición es que Tú y yo Tú te la quiero enseñar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo aprendí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Te lo aprendí a ti, ma' girl Te lo aprendí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Y fue un placer Yo te lo aprendí a ti, ma' girl Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo aprendí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Si tú quieres que te toque Ay, 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 ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el foco Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que prendete, no mira Ay, ay, ay Te cuido bien en los guardias Ay, ay, ay Ay, yo mira pa' todo Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Mami, deja aquí Deje tener que princesa empiece Deba lo que quieras que yo corro por la mesa Tú no seas sinvergüenza, neres Aquí tengo lo que te conviene, dale en pieza Atrévate y disfrutate el momento Te rozo con el venoso por el patilento Tú no seas consolada, son malvada Sé que te gusta peñar en la pared trepada Bella, yo me pide más Bella, yo le llamo más Aquí lo tengo, bueno, espantalo, cuento blanco Chiquito cumple impacto, hueso, hue Pa' fumar y si no tienes fuerzas, pelas te vas Que tú quieres que te toque Ay, ay, ay Te rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que préndete y lo mira Ay, ay, ay Te cuido bien en los guardias Ay, ay, ay Ay, no me da valor Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Motivate Que te quiero ver Llevo par de horas aquí Hoy se abandone Acércate Acércate Bailes y vuelve DJ Teto Ella quiere más de mí Ella quiere más de mí Y yo loco por saber lo que es conmigo Sé que es santa Ay, es que me le pego Yo ya empiezo a por el duelo Y te cambio a montar de palabra Y le sigo el vuelo Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amuel Es que no sé Por qué Pero yo no pienso en tu hate Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Ah, ah Oye bien ma Yo me tiro pa' la disco Esta noche pa' tomar Pa' Saladín Y escaparme de la realidad Y pido un trago Pido todo Para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida Y me pregunta ¿Tú te vas? Yo le digo Si mamita aquí no pasa nada La ducha está por otra persona Que me sale en la cabeza Cuando te humillan La quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacer Hasta el amanecer DJ Teto Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mí me dio placer Ni me lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti mujer Aló Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 No mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle Que a mí se me cabe de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome coger En tu lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 ¿Aló? Reggaeton Mix Girl Collection En manos de DJ Teto Y DJ Pérez Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records DJ BAY Sigo esperando Paciente la hora Para al fin yo volver a verte Tienes una técnica sexual te impresiona Como Patrick Yo no puedo volvarte Es una dulce sustancia Que me está controlando Un beso elevándome Y con tu típica elegancia Mami Me pido en estarte aparte Y no voy a suelarte Es una dulce sustancia Que me está controlando Un beso elevándome Y con tu típica elegancia Mami Me pido en estarte aparte Y no voy a suelarte Si no me empiezo a bailar Un movimiento original No pares con mi dejes con las penas Oh wow Sin disimular No paras de coquetear Esta noche terminas en mi cama Oye Hey Reggaeton Mix Gold Collection En manos de DJ Teto Y DJ Pez Bajo el sello de Impact Records Impact Records Si te vas en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records Hace mucho que tení una señal Que me te envíe una señal Que te he buscado en Facebook Instagram muy tarde Y no te pude encontrar No Sigue pasando el tiempo Y yo queriendo Queriendo volver a ver Revoljándote mi almohada Dejándome al coca Y a tu madre Es donde está la mentira Que lleva tiempo Desaparecía Tandú Buscándote en el cuartel De la policía Pero no tiene un huella Rato ninguna Y si esta que son A ver que a pase En el que son la noche La voy a aportar en el radio Voy a hacer el video Ver si esta fiada de a mi Que la estoy pasando feo No está haciendo toda el buce Mañana en el paseo Me tiene escuchando bachata Canciones de Romeo Pero de la vieja Cuando cantaba con aventura Cortándome las venas Pensando en todas las aventuras Las loqueras que hacíamos Mas todas las notas Pa' todos los cuchis Pa' olvidarme Pa' acordarme de ti Tienes de otro creepy man Hace mucho que te di una señal Que me te envíe una señal Que te busco en Facebook Instagram Y no te pude encontrar No Sigue pasando el tiempo Y yo queriendo Queriendo volverte a ver Levantándote a mi almohada Dejándome mi almohada Dejándome al cuba La toma de tu piel Si tienes un Twitter Puedes en Facebook Como Impact Records Figuiente Figuiente Puedes en Facebook 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 DJ Teto Puedes en Facebook Puedes en Facebook Puedes en Facebook Puedes en Facebook Rigenomics Con Bitch Domenico Trae Oc약 Más Miriuro El carro me queda total La rompe carro Que suena pum 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 Retuve el barrio La acera pum 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 La calle rajo De muy bajo Revienta arriba Tiebla debajo La rompe carro Que suena pum 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 Retuve el barrio La acera pum 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 La calle rajo De muy bajo Revienta arriba Tiebla debajo Chira penis Mi equipo va sonando La madre de los dembow Si así suena mi equipo Imagínate el auto show Esto va a ser que tiembla Con los booties en bikini Si no le gano ahora Como quiera tengo el winning Oh Ponte lista No te resista Sigo rompiendo Con los récords en la pita Oh Flotigroso Alborotoso Me llaman Me repito y furioso Todos mirando Como se ve los real Cuando paso dicen Pum 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 Como rifleal Pásame por allá No seas suyo Tien mi galante Me he metido en su culo La rompe carro Que suena pum 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 Retuve el barrio La acera pum 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 La calle rajo De muy bajo Revienta arriba Tiembla debajo La rompe carro Que suena pum 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 Retuve el barrio La acera pum 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 La calle rajo De muy bajo Revienta arriba Tiembla debajo Reggaeton Mix En el sexo En el sexo Y en el progreso Me pido un beso Infignati Aunque sea panty Se pone flanky Si la corrompante Me gusta el sexo En el sexo Y en el progreso Me pido un beso La vela disco Casi todos los week-ends Al parecer en su casa No hay quien la prene El vacilón Ya comienza Desde el jueves Tiene un amigo En el baño Al parecer No le entretiene Se hace la poba Sabe lo que le conviene Su abuela Le da morir Cada vez que quiere Está solita Ya no quiere Que la cele Muchos la querió Pa' serio Pero ella le va Y le viene Dice que le escuje Que el pelo Le desordenen Que la escadene Que la cama La contiene El comentario Se ha regao Que ella gana Por nunca Al parecer El chiquita Se mantiene Chiquito Quintinati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En el sexo Y en el progreso Me pido un beso Quintinati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En el sexo Y en el progreso Me pido un beso Sexo y mal Y plan B Plan B Plan B La sociedad Nada más En el pari DJ Messi Quiero hacerte mía Mira mujer Que en la noche Esa una aventura Nada más Quiero hacerte mía Mira mujer Que en la noche Esa una aventura Nada más Quiero llevarle conmigo Pa' lo escondido inmediato Dejemos que la locura Nos obligue al contacto Si tú quieres Es que te saque el lobo Dale yo trato Y si tenemos luna llena Pues yo te doy maltrato Ay baby La verdad Lo que yo quiero de ti Es que No te me pongas tímida Baby Tu pelo suelto Así que pierde el conocimiento Bailando Si que tienes talento Quiero hacerte mía Quiero hacerte mía Quiero hacerte mía Mira mujer Que en la noche Esa una aventura Nada más Quiero hacerte mía Y que en la noche Y se me daña la mente Y se me daña la mente Imaginándote desnuda en mi alcoma DJ Best y DJ Teto En una noche de esas aburridas Que no hay nada que hacer Como no había nada que hacer Comencé a beber Y a chequear mi celular A quien puedo llamar Una gata que esta bellaquera Me pueda bajar Trato y trato Pero no consigo Y como no consigo Estoy bebiendo sigo Por lo que bebo esta noche La paso seca Y termino en la lucha Jalándome una caqueta Y de repente Un mensaje sorprendente No lo puedo creer Cómo va a ser Yo que pensaba Que esta noche Ni iba a salir Y justo antes A punto de dormir De repente Me llevo un texto De que estás sola Y se me daña la mente Imaginándote desnuda en mi alcoba Y de repente Me llevo un texto De que estás sola Y se me daña la mente Imaginándote desnuda en mi alcoba Yo no quiero volverte a ver No Que yo vengo a mi fiel Porque me busquen mi mamá Ahora me quie en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por lo que ella son rivales Pero no las totales No, 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 no son iguales, porque ellas son rivales, pero no las culpare ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza Fede con Mix Girls Collection, en manos de DJ Teto y DJ Teto, bajo el sello de Black Records